Pero yo tengo un mensaje que le quiero dar a Américo y a Carla Panini. Mira, el tema no es, porque la parcera también la traen de escándalos, que es la cuenta que ha dado a conocer todas estas situaciones, no es si existe la parcera o no. Elizabeth Einstein le manda un fuerte mensaje a Carla Panini, y aquí te tenemos toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Así con esa actitud que la caracteriza, Elizabeth Einstein le manda un enérgico mensaje a Carla Panini, al igual que a su pareja, Américo Garza. A lo largo de toda esta polémica, la periodista Elizabeth Einstein se ha encargado de darle mensajes a Carla Panini, podríamos decirlo bastante directos. A Elizabeth Einstein no le gusta andar con rodeos, y en diversas ocasiones, Elizabeth se ha dirigido hacia Carla Panini, mencionándole bastantes cosas. Deja de estarle hablando a mi marido, dejándole mensajes para acusarme por lo que estoy yo diciendo. Él tiene su trabajo, tiene su programa, y yo soy independiente. Así que si piensas que por medio de él vas a poder manipularme, deja de estarle mandando mensajes a mi marido. En otras ocasiones, algunos de los mensajes de Elisa han sido, tienes cuentas pendientes Panini, ya ríndete, esto ya se puso muy feo, ya ríndete Panini. A través del programa Chisme en Vivo, Elizabeth Einstein mencionó, que Américo, el problema es que anduvo contigo Panini antes de terminar la relación con Luna. Hay pruebas en el celular que el mismo Américo le dio a la hermana de Luna, a Erika. Y también está la grabación, donde ella te enfrenta, Luna los enfrenta a los dos, par de lambiscones, cuando hay traicioneros. También es el tema que le hicieron la vida imposible a Carla Luna. Y tú, desgraciada güera cabaretera también, déjame decirte que con tus consejos que decías, ¡ay no! Que le dabas a Luna y luego le decías a Américo, ¡pégale! Que no pégale bien, no le hiciste nada. Hay pruebas y testimoniales de lo mismo. El problema también es el dinero, ese dinero que no le has pagado, que no le pagaste a Luna, que no se lo pagaste cuando ella te suplicó que necesitaba dinero para atenderse de su cáncer. Y la guerra psicológica en la que estos dos par de ampones traicioneros mantuvieron a Lunita. Como ya lo hemos notado, Elisa Beristain no le gusta quedarse con nada. Y en ese momento le dieron rienda suelta para mandarle el mensaje tanto a Américo como a Carla Panini. En plena transmisión, Elisa también hace un comentario acerca de una situación que muchas personas ni siquiera tenían conocimiento de. Elisa habla que cuando un doctor estaba revisando a Carla Luna, precisamente en el área del pecho, ella tenía marcado un zapato. Y que cuando este le preguntó a Luna que qué había pasado, en este momento vas con las autoridades o si no voy yo. Continuando con el programa, Elisa mencionó, hay múltiples testigos, Américo por favor. Y hasta la fecha no dejas que las niñas convivan con sus abuelitos. Y hay una demanda en curso. Ten dignidad, tú Panini. Ya te sacamos las pruebas donde dice Fabiola, que sí tuvo una relación íntima con tu marido. Y también que otra mujer por ahí tiene un hijo con él. Ten dignidad. Desde que empezó todo este show mediático, tanto Elisa Beristén como Javier Ceriani, son periodistas que también se han encargado de desmentir todo lo que ha dicho a su alrededor Carla Panini y Américo Garza. Ya que de igual manera, a través del programa Chisme No Like, el empresario Felipe Silva ha filtrado varios detalles acerca de esta pareja. Como por ejemplo el amorío que tuvo Carla Luna, con el esposo de Eva Longoria, el empresario José Bostón, uno de los cuatro fantásticos de Televisa. Precisamente fue en este programa donde aseguraron que Carla Panini había tenido esta relación íntima con José Bostón para escalar su fama en Telehit y así poder tener un lugar en la fama. Lugar que justamente durante todo este aislamiento, se ha puesto bastante alto. Pero no precisamente por algo bueno, sino por todas las críticas y contiendas en su contra. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca del mensaje que le dio Elisabeth Stein a Carla Panini y a Américo Garza. ¿Crees que le faltó agregar algún detalle? ¿O de plano merece nuestros aplausos? Y un estandarte por decir todo lo que piensa. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo videos todos los días para que siempre estés bien informado y bien entretenido. Nos vemos muy pronto. Bye.